La casa donde viven las dos viejas inglesas está en medio de un enorme lago de flores silvestres. Para llegar hasta ella hay que caminar medio kilómetro entre margaritas y amapolas. Ya al pie de los peldaños de madera que suben a la veranda, al visitante cubierto de polen amarillo, lo posee una dulce sensación de irrealidad. Con este texto introduce Félix Morales, el poema de Maldévo, que aparece recogido en las actas del VIII Encuentro Internacional de Mujeres Poetas, celebrado en Vitoria-Gasteiz en 2005, en homenaje a Ernestina de Champurcín. El poema dice así. Las viejas inglesas toman té en el porche. Un conejo blanco huye entre las flores y en la mesa verde reposa Lewis Carroll. Las viejas inventan mirando visillos las hadas que filtra la luz de la tarde. En los cuartos húmedos trasguean los recuerdos. Si alguien lee a Charles Dickens, ellas aparecen. Huele a naftalina y a violetas secas. Un aroma a muerte o pasado inunda la escalera rota, el jardín, las tazas. Juegan a las damas. Regalan a un niño el amor romántico de su juventud. Viven olvidadas en la primavera. Conduce hasta ellas un prado dormido en la luz de mayo que cierra los ojos. Si alguien las comprende, se pierde en los libros que hablan de las cosas que nunca se alcanzan. Junto a la cancela, una joven triste que murió hace tiempo espera la noche. Montado en su carro, pasa el aguador. No, 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 no.